Bueno, por tocamientos individuos que son conozco, usted, conozco. O sea, han hecho tocamientos individuos a quién? A mi menor hija, a los 14 años. 14 años. Ella, ¿dónde estudia o estudiaba? Bueno, ahorita está estudiando en el colegio San Francisco Assisi Pariacoto. En Pariacoto, ¿todos esos hechos se han ocurrido en Pariacoto? Sí, el mismo profesor de aula. ¿Cuándo ha ocurrido todo este caso? En fines de octubre, noviembre. ¿Del año 20, 22? Sí. ¿Cuándo su hijo estaba aquí, es qué grado? Segundo año de secundaria. ¿Secundaria? Sí. ¿Ya? ¿Este profesor, de qué curso es? Ahí está usted, inglés. ¿Ya? ¿Era docente de su aula? Sí. ¿Cómo se llama este docente? Walter Adrián Caki Castillo, ese. No le conozco. ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta? ¿Su hija la misma le informa a usted? Bueno, nos avisan, este, mediante, este, nos enteramos cuando nos avisan estos hijos. ¿Ya? ¿Ha abusado de su niño o solamente han sido tocamientos indebidos? No, tocamientos nomás. ¿Tocamientos indebidos? Ya tenía las intenciones de... ¿De abusar? De abusar, pues, ya la había invitado para que salga, ya. ¿Este profesor cuántos años tiene? La verdad, no le conozco. ¿Y cuánto tiempo está trabajando ahí? Bueno, profesor tiempo, ya, más bien ya estaba por jubilarse. ¿Ah, ya? O sea, es una persona de avanzada edad. Ya, más allá de allá. Ya. Ahora, ustedes han hecho la denuncia y a este... ¿Qué le han hecho a este profesor? Sí. Ahora, ¿este sujeto sigue trabajando? No, 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 ya no trabaja, este, lo han botado. Ya, pero ahorita, ¿dónde está? Bueno, está andando... Dicen que está ahí en el Eugel. ¿Alguien lo protege? Pariacoto, Lima, Pariacoto, Lima, trabaja, creo. ¿Qué espera usted, señor? Ya usted está en la cámara, ¿eh? ¿Qué es él con su niña? Bueno, que sí, este, que sí, el proceso puede que se haga justicia por nuestros menores hijos. ¿Y una asociación de...? Porque él, como profesor, debería dar un ejemplo, dar un buen consejo y como profesor... ¿Ser como un padre? Claro, padre, madre, para los alumnos. Y estando libre puede ser un peligro, ¿no? Claro. A veces tenés el temor de que puede amenazarle o puede hacer algo por lo que habíamos denunciado, ¿no? Entonces es el temor como padre que teníamos, este, señorito, periodista. ¿Su niña cómo está? ¿Lerviosa, asustada? Bueno, este, ahí está tranquila, no, pero de todas maneras está preocupada. Temeroso. Sí, temeroso. Uruguay. Sí, no.